Vamos a empezar en Egipto, no me digas que vamos a Egipto. Efectivamente, espectacular imagen esta de la presa de Asuán, tomada desde la Estación Espacial Internacional, con el Nilo al sur, el lago Nasser al norte, el aeropuerto internacional de Asuán a la derecha de la imagen, en la presa que acabó con las famosas inundaciones del Nilo, la cuarta mayor presa del mundo por volumen. De Egipto, vamos a ir a México, ahí lo tenemos, visitamos el huracán Blanca, que no llegó a afectar de forma importante a la costa pacífica. ¿Tiene que ponerle Blanca al huracán? Bueno, también es algo muy espectacular. Muy bien, muy de manero. Se trata del segundo huracán más tempranero en el Pacífico Este, desde que tenemos seguimiento de satélites, que es algo que comenzó en 1971. De allí nos vamos a Japón, del huracán al volcán, el monte Shindake al sur del archipiélago, en erupción dejando esa importante columna de humo que ven, 9 kilómetros de altura, se extendía por toda la isla de Kushinorabuyin. Ahora nos venimos al archipiélago canario, contemplamos un espectáculo natural, esos son vórtices von Karman, esas formaciones nubosas fractales, espirales, se producen cuando un fluido, en este caso el viento, se encuentra con un objeto de características cilíndricas o similares. Nos vamos ahora al río Rojo, frontera entre los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, y además titula una famosa película del 48 con John Wayne y Montgomery Clift. Así estaba a finales de marzo y, como van a ver, a finales de mayo. Inundaciones muy importantes en la zona provocadas por una serie de tormentas que se produjeron durante semanas en esa zona del sur de Estados Unidos, además fueron noticias por los tornados que provocaron. Nos vamos ya al espacio, primero la constelación de Piscis, galaxia espiral NGC 7714, peculiar por su reciente colisión con otra galaxia cercana, solo hace 150 millones de años que tuvo lugar, y va a continuar además durante cientos de miles de años, hasta que solo nos quede una. De allá la nebulosa del anillo del sur en la constelación de Vela, a más de 2.000 años luz de nosotros, que emite gases desde su centro a una velocidad a tener en cuenta, fíjate, Blanca viaja en esos gases a 15 kilómetros por segundo. Madre mía. Son rápidos, son rápidos. De Vela a la constelación de Virgo, dos protagonistas, la galaxia lenticular NGC 4526, y abajo la tremenda supernova 1994D, esa estrella muy brillante al sur de la galaxia, y qué mejor para terminar que una visita a la espectacular nebulosa de la Medusa, con sus filamentos serpenteantes, 1.500 años luz de nosotros, en la frontera sur de la constelación de Géminis. Qué bonita, nos encantan todas estas imágenes. Manolo, viajar a través de la galaxia, y a través de las imágenes por todo el mundo. Casi como los gases de la nebulosa. Bueno, estamos casi a punto de despedirnos. Y al barrio...